Y échale bonito un Santa Rosa, y arriba guabulli con paz Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven la banda, que se forme un concierto De canciones bonitas, de canciones alegres, aunque yo ya esté muerto Que se alegre mi gente, y que traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las trompetas, los invito a tomar Esa es la última fiesta, que este humilde amigo, les va a acompañar Que se alegre mi gente, y que traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las trompetas, los invito a tomar Esa es la última fiesta, que este humilde amigo, les va a acompañar Y al sonar las trompetas, los invito a tomar